¡Hola! Soy tu amiga de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Ahora tenemos un cuento de una niña y un antiguo yatiri. Veamos Guara y el sudor del sol, de Gaby Vallejo. ¡Vamos! Guara tenía los ojos fijos en una piedra dorada que relucía entre las aguas de la orilla del lago sagrado. La piedra parecía estar muy cerca, pero cuando su pequeña mano penetró el lago helada, Guara comprendió que la piedra estaba lejos todavía. Sus ovejas comían tranquilas en los pastizales de la orilla. Un agradable calorcillo entibiaba su espalda. De pronto se resbalaba de la orilla y se hundía. Siguió sumergiéndose sin poder detenerse. Y con sorpresa comprendió que nadaba como un pez. Los peces y las verdes ranas parecían indicarle por dónde tenía que ir, formando uno tras otro una hilera como guía. Era como estar en un laberinto y como en un juego. Hasta que, al fondo del lago sagrado, muy al fondo, vio al hombre. Estaba sentado sobre un pequeño promontorio. He esperado siglos. Yo soy el guardián de los tesoros del inca Tahuayipa. Cuando los vi llegar con sus cuerpos cubiertos de fierros y sus monstruos de cuatro patas, cargué el tesoro hasta la balsa y avancé hasta el centro del lago sagrado. Y derramé los tesoros de las paredes del templo del sol, los vasos de oro del inca, todo nuestro esplendor sagrado que ellos buscaban para convertirlos en dinero en poder. Todo está aquí. ¿Uñaymundat, chaja? Sí. No en vano he esperado tantos siglos. A un gesto de él, los peces limpiaron con sus colas el promontorio cubierto de algas y barro sobre el que antes estaba sentado Canachuima. No sé quién merecerá recogerlo, si un hombre, una mujer o un pueblo. ¿No podré llevarlo yo? Sí que no, aunque eres la única persona que me ha visitado. Hanejo, mátate. ¿Por qué? Porque habrá más signos todavía. Las aguas se alborotarán o se tiñerán de sangre o los peces medirán en su lenguaje o el espíritu de Atahualpa bajará hasta el laberinto de agua en que está su tesoro. Yatiri, ¿puedes regalarme un pequeño prendedor del inca? Este es el sudor del sol, una pequeña gota solidificada en donde aparece su rostro. Cuélgalo en tu frente para que brillen más tus ojos negros. Gracias, Yatiri. ¿Kajana... ¿Kana? Es difícil pronunciar mi nombre. Ya no quieren los niños de mi pueblo hablar la lengua de sus padres. Lo sé, pero te voy a decir un signo para conocer al destinado hombre, mujer o pueblo que recogerá este tesoro. Esa persona estará orgullosa de su idioma y de su raza. Así será. Y ahora vete ya. No, por favor. Esto es maravilloso. Quiero quedarme un tiempo más. Vete ya. Va a caer el sol. Y la noche aquí es profunda. Va a licatar cañaba. Los peces volvieron a formar una hilera. Guara sintió como si la aspirara. Una extraña fuerza la hacía navegar entre las aguas hacia afuera. De pronto, estaba allí en la orilla del lago sagrado, con su mano entre las aguas heladas, mirando la piedra amarilla fijamente. Se estremeció. Tuvo miedo de lo que había o no había pasado. El sol se retiraba de la tierra con sus últimos fuegos. Un hermoso sueño le había perturbado. Pero al ir a tocarse la frente, sus dedos tropezaron con una gota de sol hecha de oro, colgando desde sus cabellos. La desprendió. Era el mismo rostro del sol que Kanachuima le había dado en el fondo del lago sagrado y de sus sueños. ¡Qué lindo! No olvides que la lectura abre un mundo de magia y fantasía. ¡Chao!